Buen día Juan. Bueno, primero vamos a andar acá un rato en Chichí, intentar calcular un par de piezas y después, bueno, tal vez vayamos un rato a Tablilla o Adela, viste acá, esto es encadenada, así que esa es la chance de poder ir a distintas lagunas. Bueno, vamos a empezar a armar el equipo, hoy voy a usar una caña Five Star de 4.30 con un reel pen 200. Vamos a empezar colocando el reel y ahora seguimos con los tramos que vienen. Terminamos con la caña, en el bote seguimos con la línea. Bueno, ahora la incógnita. ¿Qué usar? Vamos a ver Mariano qué dice. Por ahí nos ayuda a elegir la línea correcta. Bueno, voy a optar por esta. A sugerencia de Mariano y aparte es una línea que ya acá me dio buenos resultados. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, amigos, les cuento cómo estamos pescando. Estamos pescando anclado, con línea de tres bollas y, bueno, profundidad a 10, 15 centímetros. Bueno, hace un rato que llegamos y tuvimos varias piezas, así que esto está bueno. Bueno, por lo visto, la línea naranja dio resultado. De a dos salieron. Se desengancharon solos. Bueno, Mariano, terminamos la jornada. A pocos kilómetros de Buenos Aires, una excelente pesca muy entretenida. La verdad, Juan, que sí, la pesca estuvo bastante buena. Y, bueno, esto es en autovía 2, kilómetro 142, pesquero El Faro, chichi. Y, bueno, yo lo que tengo para ofrecerles es un tracker de 6 metros 50, donde se puede mantener bien la distancia para hacer una pesca tranquila. Bueno, la gente me puede contactar al número que va a aparecer en pantalla. Y, bueno, un saludo muy grande para la gente de La Postadera. ¡Gracias!